¡Hey! ¡Yo soy Falconil! Mirá lo que dice que no soy chistoso Voy a estornudar, voy a estornudar Vídeo, 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 vídeo Debo tener... Debo afinar mi voz para este video Maestro, por favor, en do mayor En do menor Asalto La sociedad nos estamos rigiendo por todas las palabras que nos enseñaron nuestros padres Hola, ¿cómo está? Por favor, adelante ¡Bienvenido! Todo muy coherente, ¿ah? ¡Muy bonito! Pero aquí vas a conocer frases incoherentes ¡Ja, ja, ja! ¡Ya venzamos! Hoy se han muerto muchas personas que antes no lo habían hecho Nos vamos a ir a visitar los extranjeros de otros países ¿Cuánto perdimos? ¿Por qué no ganamos? ¿Está usted buscando algo que no encuentra? Gracias a Dios que soy ateo ¡Ja, ja! El equipo juega bien conmigo ¡Y sin Migo! ¡Ja, ja! Claro, Beethoven es uno de mis cantantes preferidos ¡Ja, ja! No, el otro día intenté suicidarme y casi me mato, güey No, cuando fui a Francia, hermosísima, eh, la verdad El único problema es que todos hablan francés, güey ¿Y cómo se llama el boomerang que ya no vuelve? Claro, yo soy una persona humana y tengo errores El momento de que comentes acá abajo de mis pelotas en mis bolas ¿Qué es lo que comiste? ¿Qué? Yo comí pierna de pescado Mmm, deliciosísima la pierna de pescado Pero también recuerda que estás en el canal del Rey del Random Yo soy Falcón y... ¡Y tú no! 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 ¡Y tú no!